Hoy le damos la bienvenida oficial a la futura promoción 2024 de esta Escuela Superior, 169 jóvenes llenos de optimismo, aspiraciones y deseos de realizar sus sueños. Para motivar a los alumnos de nuestras tres carreras, que obtienen el primer lugar en cada año académico, creamos las becas del Rector a la Excelencia Académica, otorgadas por Fundación Poma. Recibir este galardón es muy especial, pues es un mérito reservado cada año para 10 jóvenes que destacan por su notable desempeño. Disfruten el camino con todo lo que les traiga, no se pierdan lo bonito del presente por querer saltarse a la siguiente etapa. Amen cada cosa que hacen, den lo mejor de ustedes, que al final del camino se sientan satisfechos porque lo dejaron todo. En este momento tan importante, creo que caemos en un error al expresar constantemente que somos el futuro del país. Pues no formamos únicamente el futuro, somos el presente. Lo que hacemos hoy en nuestras familias, en las calles y ahora en la escuela, repercute en nuestra sociedad. ¡Gracias!